En esta ocasión vamos a irnos caminando Recuerden, el único costo es el consumo que ustedes hagan en cada uno de los lugares Vamos a visitarlos, la Cantina Fundadores y después iremos hacia el Bardo Cruz ¡Ahora que hable mi amiga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adrián! 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 Público conocedor, muchas gracias ¿Ya acabamos? Bueno, bienvenidos a todos, saben que cómo es el recorrido, son los mayores de edad Y vamos a ir primero los guías mariachi, ¿de acuerdo? Atrás de nosotros ustedes y muy importante, vamos a caminar sobre avenidas Entonces hay que ir sobre la banqueta, ¿de acuerdo? Por favor, se los pido de favor Y llegando a cada cantina, nos ha sucedido, somos bastantes Si quieren acercarse a la barra para pedir sus bebidas, está funcionando mejor Y inmediatamente que les sirva, hay que pagar, ¿de acuerdo? Bueno, pues bienvenidos al recorrido de cantinas Y... ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno muchachos, vamos ahorita acompañados del mariachi Aquí, aquí a un lado lo tenemos Así que vamos a ir ahorita al recorrido de cantinas Así que pues esperen esto porque va a estar muy bueno El recorrido de cantinas se hace todos los jueves A las cinco y media hay que apuntarse Y a las seis sale el contingente hacia los bares Bueno, son cantinas, son cantinas tradicionales de Guadalajara Las más famosas, entonces hay que esperar lo mejor Va a haber mariachi, pues aquí lo llevamos a un lado Y pues toda la gente que está con ganas de divertirse Y de conocer México y su cultura Porque la mayoría de las personas que están aquí a mi alrededor Pues son de otros países, de otros estados Así que pues hay que darles una buena bienvenida Así que pues disfruten este recorrido de cantinas ¡Vámonos! 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 Bueno muchachos Seguimos, vamos por la plaza Laureles Y vamos a la plaza Fundadores Entonces vamos a ir caminando por todo el centro Y con el mariachi a un lado Entonces pues esto se va a poner de lujo Yo soy Benji Tatos Yo estoy seguido aquí en las letras O si no me van a encontrar en la catedral Para hacerles un video como este ¡Vámonos! les gustó el vídeo con dron pues si quieren uno me pueden llamar a este número y nos ponemos de acuerdo yo vivo en guadalajara y nos vemos ya sea en catedral o en las letras que están aquí a mi espalda para hacerles un vídeo de recuerdo con el dron un recuerdo de guadalajara un recuerdo muy muy turístico entonces a un precio económico es lo que ustedes gusten darme sale bueno vamos a seguir con el mariachi muchachos vamos con el tequila y con los mariachis ánimo bye bye y muchachos vamos a pasar a un lado de la escuela de música está aquí desde la universidad de guadalajara miren chequen esta parte de la universidad de guadalajara y este templo se llama de san agustín aquí a mi costado pues tenemos lo que es el teatro de gollado y pues vamos a hacia plaza fundadores esto es parte ya de la plaza tapatía donde pueden encontrar pues muchos recuerdos miren chequen muchos artistas urbanos muy buenos por cierto para que se traigan su dinerito y dejen aquí algo de lana porque los artistas a veces son muy mal pagados entonces no se atrevan a regatearles por favor lo que les digan está bien miren en realidad no cobran mucho miren estas obras de arte y son pintadas ajís amigos ajís miren peso pluma santana chicharito de kiosco en kiosco frida orozco y miren aquí por 50 pesos también les pueden hacer su caricatura vamos a ver al mariachi al guapote miren vámonos atrás de él muy guapos los mariachis lucen muy bien entonces muchachos pues vámonos de este otro lado para poder hacer otras tomas pues más amplias y ustedes se den cuenta dónde estamos pasando este edificio que están viendo es un edificio gubernamental que son los juzgados así que este pues pueden venir a echarse una vuelta y este pues recrear la pupila a la historia a darse un chapuzón a la historia y pues acá tenemos otro artista miren muy bueno chequen los los cuadros vean vean muy buenos muy buenos entonces tráiganse dinerito amigos porque está súper padre este recorrido pueden ser desde guadalajara también o si nos visitan de otro estado pues también aquí los recibimos sale un vistazo al edificio que es un edificio de gobierno antes eran los juzgados me equivoqué hace rato dije juzgados y ahora es el supremo tribunal de justicia entonces pues rectificó no ok entonces vámonos de este otro lado aquí ya es plaza fundadores miren muchachos esta es la fuente donde se interpreta cuando los españoles llegan a colonizar a evangelizar o como se diga pues hicieron la matanza en este caso bueno esta es la plaza fundadores amigos entonces vamos a seguir de este otro lado está en la plaza tapatía de este lado muchachos hay mucho mucho muchachón guapo así que las personas que sean de la comunidad pues la verdad estamos a este aquí al pendiente y hay mucho mucho que ver entonces pues vamos a seguir ok entonces miren de este otro lado tenemos este mercancía de manta por si quieren llevarse un regalito y aquí pues ahora sí que ya vamos a estacionarnos un rato y a pedir nuestras pedidas saludos 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 como se llama cristian mendoza sordes saludos donde nos vamos a youtube estamos entre viaje y broma entre viaje y broma saludos desde así para la cara a jalisco atrás de la el teatro de gollado sí señor para ustedes saludos gracias son mi tierra bueno muchachos entonces ahora lo que vamos a hacer vamos a pedir unas bebidas vamos a pedir un cantarito o lo que sea algo para refrescar la garganta porque hablar se seca la garganta entonces tenemos que tomar algo vamos a la barra a ver que nos pueden ofrecer miren bueno pues ahora sí que hay una gran gama cantaritos se ven tequila boca brandy whisky pues bueno ahora sí que va a haber de tokyo japon y bueno los mariachis detrás eh los habían visto antes así bueno muchachos pues ahora sí hay que verlos buenas tardes amigos de dónde nos visita de dónde nos visita yo soy de veracruz de veracruz lo vengo a felicitar por el poema que se aventó muy bonito gracias gracias muchas gracias a usted que tengan bonita tarde amiga de dónde nos visita guadalajara cómo se llama muy bien bien bienvenida gracias amiga de guadalajara bienvenida salud amigos de dónde nos visita bienvenida 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 amigos de dónde nos visita visita y bienvenida visiten encuentro y josé no Amiga, ¿de dónde nos visita Guadalajara? Bienvenida. ¿De dónde nos visita? Bienvenida al Salón. Bienvenida. Amiga, ¿de dónde? Guadalajara. Bien, Salón. ¿De dónde nos visita, amiga? Primero Guadalajara, Jalisco. Eso. ¿Cómo se llama, amiga? Bienvenida. Bienvenida. Salud. Salud, amigos. Salud. 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 Salud, amigos. Salud. 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 Sal ¡Salud, amigos! ¡Bienvenidos, eh! ¡Bienvenidos! ¡Salud! ¡Ya se acabó! ¡Bien, bien, bien! ¡Bienvenido! ¡Salud, amigazo! ¡Bienvenido, eh! ¡Bienvenida, amiga! ¡Salud! ¡Salud, amiga! ¡Salud! ¿De dónde nos visitan, amiga? ¿De dónde nos visitan? ¡Bien! ¡Bienvenida, bienvenida! ¡Gracias! ¡Bienvenida! ¡Salud! ¡Bienvenida! 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 ¡Gracias! ¡Salud! ¡Salud! ¡Más guapo de aquí! ¡Gracias! ¡Gracias!